Música ...de la unidad de nuestra tierra, de la unidad de nuestras peñas, ¡en torno a nuestro pueblo! ¡Viva Nelpio! ¡Viva sus fiestas de agosto! ¡Viva el pueblo! ¡Gracias! 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 Una vez que hemos entrado en faena, les dejo con el alcalde de Nalpio, José Antonio Gómez Jógar. ¡Buenas noches! ¡Qué grande que es Sacharanga! Como ha dicho Juan, aunque sean forasteros lo queremos. Buenas noches a todos. Qué gusto da ver la plaza así, con tanto color, con tanta alegría, con tantas ganas de pasarlo bien. Año tras año cuando me subo aquí, siempre digo, estaré más tranquilo, pero siempre me vienen todas las emociones, todos los sentimientos y todos los recuerdos. Los recuerdos de gente que ha estado entre nosotros y que ya no está, que ha participado en nuestras fiestas y de gente que colabora día a día y hace que nuestras fiestas sean grandes. Al final, como ha dicho Isa, es de lo que se trata, de hacer unas fiestas grandes, unas fiestas para todos y unas fiestas que disfrutemos todos. Está claro que... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! que viene, no falte nadie de los que estamos aquí, y que seamos muchos más, por lo tanto invitarme las fiestas, pasarlo bien, y recordad eso que hicimos en el último, yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy, intentad pensar en el camino, pasarlo bien. Tú serás lo que te amo, tú serás lo que te amo, tú serás lo que te amo, tú serás yo soy de negro, soy de la sierra, yo soy de negro, soy de la sierra, yo soy de sobre el pueblo mejor, menos que hay sobre las fiestas. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Viva sus aguas y sus aldeas Viva la Santa y Madre de nuestra Virgen de la Cabeza La, 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 la Que Dios soy de aquí, que juegue, que juegue En el centro se queda, en el centro se queda. Seigue, brazo, se sudden, se parece. Con el gozoneo en el centro se queda, en el centro se queda. ¡Gracias!